A través de las redes sociales fue difundido un vídeo, en donde presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, se deslindan del ataque contra la Guardia Nacional, en Teocaltiche Jalisco, en donde murieron tres elementos de dicha corporación. En el material, los sicarios de Nemesio Oseguera, alias el Señor de los Gallos, realizan acusaciones contra un líder del cártel de Sinaloa, identificado como Mario González. Y buenas tardes, tengo mi gente de Villedalo y Tocaltiche. En CJNG queremos expresar y dejar claro que los hechos ocurridos el pasado lunes 16 de mayo en el municipio de Vidalgo y Tocaltiche. Si bien la empresa tuvo enfrentamientos en estos municipios, fue únicamente contra las lacras de Mario González y su hermano Ramón. Queremos recalcar que las cuatro letras se deslindan totalmente de los ataques a la Guardia Nacional. Nuestra guerra no es con ellos, nunca ha sido contra el gobierno. Nuestro conflicto es con Mario González y el foto de Ramón su hermano y toda su bola de rapta. Tenemos evidencias y videos que corroboran que después de los enfrentamientos de la Policía Municipal de Vidalgo, llegan en conjunto con los pistoleros y que ellos les pagan por protección. Queremos dejar claro y que vean con evidencia tanto el gobierno estatal y federal, que el conflicto no es con el gobierno, es directamente con las lacras y todos los que están a su mando. Dejen ya de mentir y engañar a la población. Ya estamos aquí y les demostraremos a la gente y se dará cuenta que jamás cobramos cuotas ni piso, que valoramos el trabajo de la gente, que con esfuerzo saca sus hogares adelante, que todos los negocios y empresas que les tienen que pagar ya están cansados de darles fruto de su esfuerzo y trabajo. Tenemos evidencia de que el director de la Policía Municipal de Tocaltiche, Luis Alberto Beltrán, el director de Seguridad Pública de Vidalgo, Ramón Grande Moncada, y de Tocaltiche y Vidalgo y sus alrededores, por lo que se les ordena dejar de proteger a Mario González Ramón.